Estamos en el castillo de Montjuic, en Barcelona ciudad. Y este castillo, este túnel de acceso, fue construido en 1799, por lo tanto únicamente tiene un poco más de dos siglos. Y ahora es cuando vamos a derrumbar el falso mito de las estalactitas y sus millones de años. ¿Por qué? Porque yo sí sé la antigüedad de esta estructura, 1799. Y aquí tenemos unas estalactitas que deben medir entre 10 y 12 centímetros de longitud. Y se han creado aproximadamente durante dos siglos. Aquí tenemos 12 centímetros de longitud de depósito mineral que se ha creado únicamente durante 200 años. Y lo mismo, se trata de una estalactita que no ha necesitado millones y millones de años como nos vende la ciencia de la geología. Por lo tanto, una vez más, demostramos que el paradigma al uso, el paradigma que manejamos, nada tiene que ver con la realidad. Y la realidad son los hechos objetivos. Estos son hechos objetivos, sino teorías indemostrables. Pues vamos a ir a buscar más espeleotemas que derrumban totalmente el paradigma que maneja la ciencia de la geología y la ciencia de la geología. Aquella es la puerta por donde hemos entrado y hemos mostrado las estalactitas que se hallan en el túnel de acceso. Y aquí tenemos el otro espeleotema, que está orientado con la vertiente que mira al mar. Esa es la muralla de la cara este. Como he comentado antes, esta muralla se construyó en 1799. Y ahora quiero que observéis el espeleotema. Un espeleotema es una formación de una cavidad subterránea. Pero los espeleotemas se pueden formar no únicamente en una cavidad subterránea, sino en cualquier lugar donde el agua transporte sedimento mineral. Y que tenga un soporte, está claro. Bien, pues observad, observad bien. Los mismos espeleotemas que la ciencia de la geología dice que tienen una antigüedad de millones y millones de años. Todo mentira. ¿Por qué? Porque no se rigen bajo criterios científicos, sino bajo criterios ideológicos. Observad este sillar. La concreción. Casi ya ni se observan las juntas entre sillares. Esa es la realidad. Espeleotemas que se han creado en 200 años y no en millones de años como nos vende la ciencia de la geología. Los mismos espeleotemas que aparecen en el interior de las cuevas. Las mismas cuevas que los geólogos dicen que tienen una antigüedad de millones de años. Y los mismos espeleotemas que aparecen en el interior de las cuevas que los geólogos, que la ciencia de la geología actual, dice que tienen una antigüedad de millones de años. Pues no. No. Están confundidos. Esa no es la realidad. La realidad es esta. ¿Por qué? Porque yo me fundamento únicamente en hechos objetivos y en cronologías veraces. Porque cuando los geólogos afirman que las cuevas tienen millones de años, se lo están inventando con base a toda la ideología que se difundió a partir del siglo XVIII y XIX. A partir de largos y largos millones de años. Por lo tanto, todos han caído en la trampa de los millones de años. Esta es la realidad. Y aquí tenemos otro espeleotema. Que se crean a partir de... de la caída del agua, de las gárgolas, del sedimento mineral. sobre toda esta sillería. Aquí tenéis los millones de años. Sobre una muralla construida en 1799. Yo no veo que... que un espeleotema necesite... millones de años para poder crearse. sino únicamente... unos cuantos años. Sencillamente eso y nada más que eso. Fijaros como... las piedras... han quedado totalmente... tapadas por el... sedimento mineral. Pues aquí tienen la realidad... señores geólogos. Espeleotemas... que se han creado... únicamente... durante 200 años. Y no hay más. Observad este sillar... como presenta... esta... erosión... está... exfoliado. Y se trata... de arenisca. Y este sillar... fue colocado en esta... muralla... en el año... 1799. lo que quiero decir... es que si... las montañas... y las rocas... de las cuales... están constituidas... tuvieran o tuviesen... 200 millones de años... 250 millones de años... 300 millones de años... 400 millones de años... no quedaría... nada. Esa no es la realidad. Esta es... la realidad. Una realidad... incómoda. Una realidad... que contradice... el paradigma de la geología... cuando se nos adoctrina... y se nos dice... que los espelotemas... las formaciones de las cavidades subterráneas... se forman a través de millones... y millones... y millones de años. Esa no es la realidad. antigüedad... porque esta pared... fue construida... aproximadamente... en el año... 1925. Por lo tanto... este espeleotema... no supera... un siglo de antigüedad. Y fijaros... las dimensiones... de este espeleotema. aquí tenéis la realidad... las estelatitas... no se forman... a través de millones de años... sino que únicamente... necesitan... unos pocos años. Esta es la realidad. tan altos... tan altos... tan altos... ni saltos... nos escuchamos... y ahora... un soñado por eso... y ahora... cuesta torna... Gracias por ver el video.